Miles de personas, llegadas desde todos los rincones del país, están congregadas desde antes del mediodía en el Estadio de Vélez Sarpiel, en el barrio de Liniers, para participar del acto convocado por agrupaciones políticas del kirchnerismo y sectores aliados, para manifestar el respaldo a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su proyecto de gobierno, y conmemorar el noveno aniversario del 27 de abril de 2003, cuando el expresidente Néstor Kirchner ganara las elecciones que lo depositaron en la presidencia un mes después. Los organizadores esperan que en el momento en que la presidenta inicie su discurso, la multitud se acerque a las 150.000 personas. Entre las agrupaciones convocantes se encuentran la Cámpora, la Corriente de Liberación Nacional, el Movimiento Evita, el Peronismo Militante, Miles, la Corriente Peronista Nacional y la Corriente Nacional de la Militancia. Además, está presente la totalidad del Gabinete de Ministros, junto a los principales colaboradores de la presidenta, quien se espera que llegue al Estadio de Vélez cerca de las 18.